Muy buenas noches, feliz martes, ya empezamos noviembre y yo estaba, hoy he visto a varias personas con el saco navideño, así que bueno, yo cambio tengo camiseta de gaticos, pero ya he visto a varias personas que están con la fiebre de navidad y solo digo cómo será, cómo estaremos hoy en día, que la gente lo que quiere es tener la ilusión de alguna manera de tener algo que les llene de felicidad y nada nos llena más de felicidad que la navidad. Así que bienvenidos a todos, hoy vamos a tener un live que a mí me gusta personalmente mucho este tema y es hablar de la herida del rechazo, ¿por qué la herida del rechazo? Porque cuando por ejemplo uno siente que a alguien en el colegio no le paraba bolas o en su casa no le paraban bolas o no se sentía bien de chiquito, hoy en día le llaman bullying, en realidad el nombre o yo no me atrevería a llamarlo es el rechazo y para eso vamos a estar hoy con Humberto Montes, quien es experto en este tema y me parece muy interesante su perfil. Humberto Montes, así que mucha gente debe estar ahí, pero les voy a dejar el live en la... ¿Me escuchan o no me escuchan? Humberto, ¿tú me escuchas? Carolina, te escucho, más no te veo. Ay, caramba, ¿cómo así? Sí, sí, te escucho súper bien. ¿Tú me ves a mí? Sí, yo te veo a ti. Ah, bueno, perfecto, perfecto, con eso es suficiente. Bueno, vamos a ver si con eso es suficiente, yo espero que sí. Yo voy a ver aquí en mi otro teléfono cómo se está mirando. Tú te ves perfecto en la pantalla, tienes gafas puestas. Ajá, mira. Ah, entonces estamos, listo, perfecto Humberto, perfecto. Chévere. Bueno, pues bienvenido, estaba diciéndoles ahorita que mucha gente ya quiere estar en Navidad, otros están hoy en elecciones en Estados Unidos, pero nosotros estamos aquí en nuestro live porque vamos a hablar de la herida de rechazo. Algo que para mí es muy importante porque siento que muchos hemos sufrido rechazo de alguna manera y no entendemos hoy el por qué actuamos como actuamos y muy seguramente es porque de niños tuvimos algún tipo de rechazo. Y rechazo no significa únicamente que en el colegio nos dijeran, ay, la gordita, o ay, la fea, o ay, el bruto. No, sino porque hay diferentes cosas que no sabemos identificar y que vamos a aprender en este live. Humberto, pues primero que todo, bienvenido. Y segundo, cuéntanos qué es el rechazo. Bueno, el rechazo de la interpretación de no aceptación es ese juicio que hacemos cuando algunas de nuestras expectativas no se cumplen en cualquier etapa de la vida. Y generalmente voy a comenzar por la sanación. La sanación a la herida del rechazo es eliminar las expectativas o trabar las expectativas para modificarlas. Cuando somos niños siempre tenemos la expectativa de que las cosas se deben hacer de acuerdo a como esperamos. Y cuando vemos la realidad de que papá o mamá no nos dan gusto, que de alguna forma nos dicen no se puede, o alguien nos rechaza de una forma contundente, inmediatamente asumimos eso como una herida. Y es una herida que condiciona la conducta de los seres humanos, incluso la salud, de alguna forma. Para mí la herida del rechazo es una de las heridas más comunes, solo que en diferentes personas, de diferentes formas, la herida se manifiesta con diferentes, por así decirlo, patologías o conductas. En algún momento la herida del rechazo puede significar que tú asumas una posición frente a la vida y que desde esa posición tomes o no tomes decisiones. Por ejemplo, una de las características más comunes de la herida del rechazo en la etapa adulta es la incapacidad de establecer relaciones duraderas o la tendencia a escondernos y evadir la relación. Por ejemplo, ese hombre o esa mujer que siempre le están viendo un defecto, no es que es muy barrigón, es muy alto, es muy bajo, no me gustan sus apellidos, no me gusta dónde vive. Porque ese montón de excusas, ese montón de peros que le ponen en la relación o al posible candidato para relacionarse, es una posición que la persona asumió y asume esa posición desde el temor interno a volver a ser rechazado, a volver a no ser aceptado, porque hay algo que es muy frecuente también dentro de la herida del rechazo. Y es que aquella persona que ha sufrido la herida del rechazo tiene como hábito inconsciente rechazarse a sí misma. Tan así es que a mí me parece muy interesante. Yo leí una vez el libro de las heridas de la infancia y me gustaba mucho porque hablaban que la máscara detrás del rechazo es como decir el huidizo, quien huye, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si yo tengo miedo a ser aceptado en el trabajo, lo que hago es que me enconcho o como que me escondo o huyo precisamente para no ver cómo soy visto por los demás o para no caer en la realidad de que quizás los otros no me aceptan tal y como soy. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? No, 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 yo prefiero no salir. O no, 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 yo prefiero no salir en las redes sociales, que es lo que le pasa a muchas personas, que les cuesta salir en las redes sociales porque no saben cómo van a ser vistos. Hay otra cosa que a mí me parece muy interesante de la herida de rechazo, Humberto, y que yo sé que a todo el mundo le va a gustar lo que les voy a contar, y es la falta de capacidad de hacer, de nosotros cobrar por nuestro trabajo. ¿Por qué? Hoy en día estamos en el mundo de la colaboradera y colabórame, colabórame, colabórame. Pero hay gente que no cae en cuenta que es que nosotros trabajamos y somos profesionales y que no somos un acto de caridad. Y no quiero sonar fuerte, pero literalmente así es. Entonces, no cobran o un sueldo o no cobran su trabajo o no cobran lo que hacen porque dicen, me da miedo que al yo cobrar me digan que ya no me necesitan porque hay otro que puede cobrar menos que yo o que puede no cobrar. Entonces, accedemos a hacer trabajos gratuitos, accedemos a que nos pongan jornadas más largas, accedemos a que los jefes nos pongan rutinas mucho más complicadas porque nos da miedo que al decir no nos digan, ¿sabe que usted es despedido o usted no sirve? No sé cómo lo ves tú. Carolina, a mí me encanta ese tema porque de alguna forma hemos pasado por allí, sobre todo cuando venimos desde cero, desde el inicio, de no tener nada y empezar a crecer. Una de las cosas que necesita la persona que tiene la herida del rechazo es ser aceptado. De hecho, para la persona que tiene la herida del rechazo, la aceptación es tan importante que puede llegar incluso a sacrificar su identidad, a sacrificar sus necesidades, incluso a quitarse la ropa para dársela a otra con tal de ser aceptado y tener sentido de pertenencia hacia un grupo, hacia su labor y, por supuesto, vive con el miedo permanente a ese rechazo. Por eso es que accede. Ahora, llevándolo al tema que tú tocas, es un tema cultural. Obviamente, es un tema cultural cuando no tenemos una buena relación con el dinero. Porque una persona que tiene una buena relación con el dinero sabe que él tiene un valor. De hecho, la buena relación con el dinero parte del reconocimiento del valor personal. Y cuando tú partes de ese reconocimiento de tu valor personal, el dinero, valoras tu tiempo, valoras la calidad de lo que ofreces y recibes en una relación. No aceptas menos de aquello de lo que estás ofreciendo. Porque tienes un sentido de autovaloración. La persona a la que le cuesta cobrar parte de esta falsa idea de que él, de que victimiza a las demás personas. ¿Qué es victimizar a las demás personas? Pensar que las demás personas son incapaces de valerse por sí mismos y que de alguna forma tú tienes que cubrir esas expectativas o esas necesidades a través de la labor que tú tienes. De hecho, yo he escuchado con frecuencia esta frase en algunos círculos sociales donde dicen Ah, no, pero es que ese tipo cobra. Entonces, si cobra es porque es falso o porque es deshonesto. O porque lo que está ofreciendo no es real. Es como que si cobrar fuese un delito para ese tipo de persona. Entonces, por ejemplo, y qué pena te interrumpo con la gente que lee Los Ángeles o con la gente que hace actos así como de espiritualidad. Dicen, esa persona no debería cobrar porque mire que los sacerdotes y las monjas no cobran. Esa gente no debería cobrar. Pero es que el dinero es energía. Entonces, ¿a persona cómo va a comer? ¿Tú cómo vas? Tú llegas a Carulla y dicen, ¿sabes que no vengo? Vengo a pagar con las cartas, con el péndulo. Si te pones a pensar en verdad. Bueno, no. En primer lugar dirían a Carulla, dirían al de uno. Al que vayan. Pero, ¿me entiendes? Es complicado. Total. Y es complicado porque esa percepción, esa percepción de que la vida me debe algo y porque yo soy fulano de tal o tengo tantas carencias, la vida me debe regalar algo. Y pues esto parte de esa sensación infantil. Claro, esto hace parte de otra herida, que es la herida de la sobreprotección. Cuando un ser humano es sobreprotegido o cuando un ser humano siente que ha sido abandonado, siente que la vida me debe algo. Son las dos heridas que son opuestas, de hecho. La herida opuesta del abandono con la herida de la sobreprotección generan una misma conducta. Y es, el mundo me debe algo y deberían resarcir mi dolor, deberían darme las cosas gratuitas. Ahora, cuando la persona tiene temor de cobrar, es porque aún no han dado la sanación de su herida. Y esa sanación de esa herida pasa por varias etapas. La primera, reconocer el origen. Reconocer cuál fue el evento. ¿Qué fue lo que te sucedió? O sea, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué te llevó a sentir ese rechazo? Porque muchas veces no fuimos rechazados. Fue una interpretación desde nuestras expectativas. Otras veces, efectivamente, fuimos rechazados. Y cuando tenemos esta interpretación y nos damos cuenta del origen, podemos reencuadrar el evento como tal. Por ejemplo, Carolina, por ejemplo, bueno, papá no me rechazó. Simplemente papá tenía que irse a trabajar y no me podía llevar. ¿Sí? Para un papá, para un adulto, bueno, sucede con mi bebé de cuatro años. Yo no la puedo llevar. Ahorita está por ahí entretenida y no puede venir acá porque estoy hablando contigo. ¿Sí? Y eso podría para ella significar un rechazo. Sin embargo, es algo natural dentro del proceso. Cuando tú reconoces el origen, puedes reinterpretar. Porque es que hay algo muy curioso, Carolina, y es que la vida nos lleva a vivir las situaciones que hemos rechazado, que hemos juzgado, a la que nos hemos enfrentado o que no hemos comprendido. La vida nos lleva a vivir esas situaciones para que nos pongamos en la posición del otro. De hecho, es muy frecuente que cuando las personas que tienen la herida del rechazo estén en la etapa adulta, sean ellos a los que les toque rechazar a otros de forma consciente, o a veces también inconsciente, para reconocer el rol del perpetrador. Porque, sí, así funciona el sistema de la vida. Bueno, la frase te la voy a decir en colombiano, que tú que eres colombiana, me entiendes. ¿Tú de dónde eres? Yo soy caleño. Ah, pero colombiano, claramente. Sí, yo sí dije, ¿pero cómo así quieres ir tú colombiano? Y yo le digo, no me cuesta que es chileno. No, sí, claro que eres colombiano. Sí, el que escupe para arriba en la cara le cae. O sea, y esto lo tenemos muy claro. Ahora, en el sistema del proceso de la vida, nosotros debemos enfrentar, bueno, de hecho, solo escribí mi primer libro. no juzgues lo que no has vivido para que no tengas que vivirlo sin desearlo cuando nosotros nos enfrentamos a las experiencias es porque de alguna forma la vida y su sistema que es tan perfecto bueno, tú lo sabes muy bien porque sé que uno de tus libros habla acerca del origen de las emociones y de las enfermedades con las emociones cuando la vida nos pone en esa situación Carolina, nos está diciendo claramente, quiero que sientas lo que sintió aquella persona que te hizo lo que te hizo para que tú te des cuenta que de alguna forma esa persona siempre actuó desde una intención de hacer lo que podía no lo hizo con una intención de hacerte daño y eso nos ayuda mucho obviamente hay que tener un estado de conciencia bien desarrollado para comprender esta parte porque cuando tú te das cuenta allá va, es que estoy en la posición del perpetrador por lo tanto ese dolor que sentí lo puedo perdonar más fácil puedo comprenderlo puedo integrarlo y aceptar que fue un dolor que no fue generado con intención fue un dolor para aprender la aceptación de la vida que es tan compleja y tan profunda después para que la persona pueda aprender a cobrar necesita comenzar a reconocer su valor y obviamente obviamente este tipo de personas mi recomendación es que comiencen a estudiar inteligencia financiera para que se den cuenta que en el mundo todo tiene un valor y hay que pagar por ese valor y que el valor que te das a ti mismo determina el valor que el mundo va a pagar para lo que tú ofreces Humberto entonces yo estoy viendo este live y yo no sé si tengo una herida de rechazo no tengo ni idea pues no yo creo que mis papás me quisieron me quisieron yo que sí con mamá y papá vamos a dar un ejemplo ¿qué tú nos podrías decir para identificar el rechazo esto, esto, esto y esto? y después ya abordamos cómo sanar el rechazo bueno evidentemente es una herida que tú no tienes porque tú tienes tu programa de radio hablas continuamente en público y esta es una de las características principales de una persona que tiene herida de rechazo no quiere exponerse le da temor a hablar en público le importa mucho el que dirán y privilegia sobre todo el bienestar de los demás por encima de su propio bienestar generalmente las personas que tienen herida de rechazo en alguna u otra medida tienen la tendencia a padecer de alergias y a padecer de problemas en la piel sobre todo en la parte donde la piel se muestra en el rostro por ejemplo acné vitiligo para obligarse a esconderse sí, claro o para revalidar ese miedo ese miedo a enfrentar y a acostarse y a vivir en evidencia de hecho te voy a compartir esto una cosa que ayer anterior vi un documental acerca de la vida de Martha Stewart y me encantó el nuevo documental sí, sí, sí y me encantó el documental claro porque pues podemos ver a través de él claro se ve claramente que es un documental producido por ella y hecho a su amaño pero ella se muestra vulnerable y muestra todas las cosas que a ella le sucedieron en la vida y una de las cosas a las que ella más le temía y por la cual siempre su luna era la perfección ser perfecta ser perfecta todo perfecto era a mostrarse como un ser imperfecto y eso le cayó cuando cae en la cárcel que es lo más bajo a lo que puede caer un ser humano sea pública y expuestamente a nivel mundial cae en la cárcel y le toca enfrentarse a lo que rechazaba y a lo que le tenía miedo y también le toca enfrentarse al divorcio sí a esa a esa posibilidad de ser rechazada por un hombre sí y que obviamente esa imagen de familia perfecta se desmoronó frente a la evidencia de que él ya no quería estar más con ella entonces es muy interesante ver cómo funciona el proceso de la vida porque la vida te va enfrentando a aquello a lo que tú le tienes miedo por eso los problemas de la piel por eso esas alergias que cuál es el origen de las alergias el rechazar algo no acepto algo entonces esta alergia aparece ese estornudo esa esa mucosidad comienza a aparecer porque el cuerpo te está diciendo aléjate hay algo aquí que no quiero que no quiero aceptar son algunas de las formas en las que la persona está manifestando la herida de rechazo otra es prefieres las mascotas en la casa que relacionarte con seres humanos esa es otra muy común claro porque la mascota no te juzga la mascota no te desafía si la mascota no te va la mascota no te va a abandonar entonces claro si tú que vienes a Bogotá con frecuencia hay perrijos por todos lados en los centros comerciales gente con coches con sus perrijos con sus latijos y obviamente pues tener una mascota es muy lindo pero cuando tú ya quieres únicamente la convivencia con las mascotas ahí se puede evidenciar que hay un rechazo a la humanidad otra forma de identificar la herida de rechazo es la falta del sentido de pertenencia cuando tú no sientes que perteneces como al núcleo social cuando tú sientes que no perteneces a la familia cuando tú sientes que eres como un raro como un bicho raro estás en medio de un montón de salseros y lo que te gusta es el metal o sea estás como que no encajas esa también es una manifestación común de la herida del rechazo listo entonces nosotros ya estamos identificando que algunas de las cosas que estamos aprendiendo contigo tenemos una herida del rechazo ¿qué debemos hacer? entonces ¿qué hacemos? uno por ejemplo podemos hacer un caso hipotético no tengo tiempo que es la excusa que siempre nos sacan a los terapeutas no tengo tiempo para terapia o no tengo dinero para terapia ¿qué puedo hacer yo desde mi casa para las personas que estén aquí viviendo? ¿qué podemos hacer? bueno antes de pasar a los pasos lo que les diría previamente es que trabajen para que paguen a un terapeuta porque cuando para mí es la mejor inversión que hay ojo yo me terapeo todas las semanas yo tengo terapia y paso de una terapia a otra me encanta que me hagan terapia para yo también aprender total total y los mejores terapeutas que es mi evidencia yo enseño coaching desde el año 2013 y todos mis mejores alumnos son las personas que más se involucran dentro del proceso los que más lloran los que más abren su corazón evidentemente es la mejor inversión es la mejor inversión de este planeta para cualquier persona que quiera crecer lo primero es comenzar un proceso de aceptación de nosotros mismos y e identificar Carolina cuáles son los diálogos internos respecto a cómo me interpreto a mí en todas mis dimensiones cómo me interpreto como ser productivo cómo me interpreto como amante cómo me interpreto como ser relacional cómo me interpreto como padre cómo me interpreto desde el ámbito de la alegría de la diversión ser conscientes de cómo me interpreto a mí mismo me ayuda a entrar en la dimensión de cuáles son las formas relacionales que tengo cómo me hablo cómo me trato qué tan paciente o impaciente soy conmigo mismo eso es fundamental de hecho mi recomendación para todas las personas que están viendo este live que les interesa este tema es que se den el permiso de anotar los descubrimientos que tengan por ejemplo bueno me doy cuenta que soy intolerante conmigo mismo me juzgo muy duro cuando llego tarde pero todo el tiempo estoy generando una situación para llegar tarde y esa esa forma de relacionarte contigo mismo te va a dar una evidencia de cómo te relacionas con los demás y tal vez cómo juzgas a los demás porque hay dos extremos Carolina hay dos extremos y está la persona que tiene la herida del rechazo que rechaza a todo mundo y se aísla y está la herida del rechazo de la persona que quiere a sangre y fuego ser aceptada y ser reconocida por los demás son esos dos extremos cuando vives en esa en esa en esa en alguno de los dos extremos lo importante es vamos a hablar del otro extremo cuando tú evaluas y te das cuenta cómo te hablas a ti misma cuando cómo cómo te reconoces que reconoces que no reconoces puedes descubrir allí que tienes la herida o sea ese rechazo te ha llevado a sentirte insuficiente esta es otra de las proyecciones del rechazo te sientes insuficiente y desde esa insuficiencia te manejas en el mundo entonces al sentirte insuficiente te sientes inferior a los demás que este es el otro extremo del que te hablaba te sientes inferior a los demás sientes que los demás tienen la razón y ninguna de tus ideas son válidas son legítimas entonces anulas tu voz y solo la abres para adular a otros solo la abres para reconocer el valor de otros y para buscar los favores de otros a través del servilismo a través de ese yo quiero que me mires quiero que estés a mi lado y quiero depender de ti esa hacer eso es un gran inicio dentro del proceso es un gran inicio dentro del proceso porque te permite a ti mirarte que es una de las cosas más importantes que debemos hacer alguna vez en nuestra vida mirarte mirarte con esos ojos de compasión mirarte con esos ojos de neutralidad y reconocer que lo que es es lo que hay punto porque vivimos en el universo del debería y en ese debería nos juzgamos duramente porque deberíamos ser más altos deberíamos tener más nalgas deberíamos tener más plata deberíamos vivir en un mejor lugar y en ese debería es una forma de autocastigarnos que obviamente no tiene ningún tipo de fruto posible positivo el siguiente paso y para mí esto es muy importante es establecer un ritual de perdón con nosotros mismos ese ritual de perdón con nosotros mismos es en este orden primero el ritual de perdón con nosotros mismos para después comenzar hacer la aproximación al perdón a otras personas cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos reconocemos que en esencia somos legítimos y somos valiosos desde todas las dimensiones del ser que somos y al reconocernos en esa legitimidad en ese ser valioso que somos descubrimos Carolina que nuestra experiencia de vida ha sido perfecta tal como fue que cada uno de los dolores desengaños cada una de las cosas que nos han sucedido tenían una razón de ser en nuestra vida que nos iban a llevar a un momento de aprendizaje y a un punto de expansión cuando trabajamos ese perdón podemos estar más en paz con nosotros mismos y esto nos puede ayudar a identificar nuestros miedos que sería el siguiente paso ¿cuáles son esos miedos que están acechando todo el tiempo tu mente? miedo a que te vuelvan a rechazar por ejemplo miedo a no ser lo suficiente a no dar la talla por ejemplo entras a un empleo y sientes las personas por ejemplo que son emprendedores somos emprendedores pues nos puede costar cobrar ¿cierto? pero las personas que están en ese ámbito de buscar un empleo a lo mejor aceptan lo primero que les llegue simplemente porque no creen aspirar a algo mejor aún teniendo la calificación que es el merecimiento vendrían a entrar de juego el merecimiento así es y aunque tengan esa calificación interior esas competencias desarrolladas esas aptitudes no se permiten caro no se permiten buscar algo más entonces se quedan años en trabajos que detestan con rutinas con personas a las que no aceptan completamente obviamente por esta incapacidad de decir ya va yo soy capaz de ir a algo mejor pero la herida el rechazo y los miedos están allí entonces en ese paso revisar cuáles son esos miedos son es algo que nos puede revelar qué es aquello que yo estoy impidiendo hacer por ejemplo cuál es la conversación que tengo pendiente cuál es la decisión que no he tomado que está allí todo el tiempo generando esta alergia y no me atrevo a separarme no me atrevo a irme del país no me atrevo a regresar al país no me atrevo a hacer algo más básicamente pues porque tengo estoy como en ese umbral es como una especie de umbral en el que me siento incómodo pero no actúo y simplemente me adapto o me me adapto no perdón me resigno a lo que estoy viviendo ¿sí? lo otro es que es muy importante es ver cuáles han sido las consecuencias de la herida del rechazo en tu vida y tomar esas consecuencias de la herida del rechazo y aprender de lo que eso te generó por ejemplo si eres una persona completamente que se victimiza es una persona muy ofendible ¿no? que ese término a mí me gusta mucho es una persona que todo se lo toma personal que está a la defensiva que se ofende fácilmente por lo que le están diciendo ¿sí? aunque no tenga nada que ver con él entonces busca una pelea gratis para meterse en esa pelea ¿cuáles son las consecuencias de victimizarme de ser ofendible? ¿cuáles son las consecuencias de asumir que los demás que soy el centro de atención porque la gente que tiene herida del rechazo al darle tanta importancia a lo que los demás piensan de ellos se sienten inconscientemente como el centro del universo ¿sí? y la verdad es que en la práctica nosotros nadie es el centro del universo cada uno va con sus propios procesos mentales procurando sobrevivir de la mejor forma que puedan ¿sí? yo siento que esos serían unos pasos unos pasos bien interesantes para poder tomar decisiones opuestas a los descubrimientos que tengas porque hay que descubrir ese proceso de saber quiénes somos cómo somos y tomar acciones pertinentes para poder hacerlo diferente y sobre todo es un proceso de mucha introspección y de mucho trabajo la gente a veces quiere todo fácil y que se lo mastiquen a mí por ejemplo en mis terapias me llegan y me dicen pero dame la solución no sé yo no te la puedo dar tú la tienes que encontrar el problema es que no nos gusta indagar ni abrir puertas dentro de nosotros sino ver que el otro nos diga qué hacer y resulta pues que hasta que uno no abre su universo no se da cuenta que está por dentro bueno Humberto sé que tienes un taller pronto cuéntanos para todas estas personas que se queden antojadas con el tema mis lives son cortos para que se antojen de seguirlos a ustedes y de ir a sus eventos cuéntame de qué se trata tu evento en dónde se pueden inscribir bueno Carolina el primer paso es que me sigan aquí las personas que no me siguen por supuesto arrobo Humberto Montes y los que no te siguen a ti sigan a Carolina voy a dejar esto en el feed Humberto te lo voy a compartir por si quieres para que quede en el feed chévere ese es el primer paso el segundo paso es que vamos a tener un campamento aquí en Medellín son tres días de introspección y la meta de este campamento es hacer un proceso muy profundo de conexión espiritual y de sanación emocional y sobre todo vamos a hacer énfasis en el tema de la conexión espiritual porque hay una gran un gran déficit para los procesos de sanación de hecho esta semana hablaba con un gran amigo que es un psicólogo y él me decía sí bueno yo soy clínico y en un momento me sentí impotente porque terminaba una terapia con la gente y la gente me decía qué más qué más sigue aquí qué más hay aquí de lo que me puedes ofrecer y él se quedaba así no tengo nada que ofrecerte entonces en esa investigación se dio cuenta que el universo espiritual es ese universo que te ofrece a ti la posibilidad de ir más allá y encontrarle un sentido real a la experiencia de nadie así que vamos a hacer una labor muy profunda muy bonita con el tema de la conexión espiritual vamos a utilizar herramientas poderosísimas como la psicopintura vamos a trabajar con arquetipos evolutivos vamos a hacer una labor también con medicina sagrada vamos a vivir tres días que van a ser que van a ser poderosos profundos incluso vamos a tener músicos aquí en vivo que van a acompañar algunos de los procesos de respiración por ejemplo que son tan tan contundentes y que nos llevan al inconsciente esto va a ser 22, 23 y 24 de noviembre de este mes aquí en la ciudad de Medellín en un lugar que está cercano y todas las personas que les que quieran vivir esta experiencia pueden escribirme aquí en mi en mi instagram arroba Humberto Montes me envían un mensaje privado y con todo el amor yo les doy el contacto de nuestra productora para que ella les diga cómo participar qué se hace qué necesitan vienen personal de Estados Unidos vienen personal de Perú vienen vienen de República Dominicana o sea va a ser algo muy bonito porque va vienen personas de varios países y y no y va a ser algo pues también muy VIP es decir no son grupos grandes son grupos donde vamos a trabajar de una forma personalizada y bueno con mi equipo porque no soy el único facilitador que va a estar allí vamos a estar un equipo muy bonito incluso vamos a tener las personas que asisten la oportunidad de conocer a uno de los canales más importantes de Colombia y recibir mensajes directos canalizados por este ser y hacerle las preguntas que quieran que esta es una de las cosas que que ayuda mucho a la comprensión al entendimiento de lo que estamos viviendo bueno pues Humberto muchas gracias por haberme regalado este tiempo que tengas un feliz martes y a todos obviamente que tengan un feliz una feliz semana les voy a dejar el live en el feed y en las historias para que los compartamos porque hay mucha gente que hasta ahora no se puede conectar que Dios te bendiga a todos una feliz noche a ti también una feliz noche chao